Diana, ¿puedes jugar con Oliver? ¡Debo trabajar! Ok. Oliver, ¿tienes hambre? ¡Espera, traeré algo! ¿Oliver? ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¿Y Oliver? Diana, ¿por qué lloras? ¡No encuentro a Oliver! ¡Encontraremos a tu hermano! ¡Vamos a la comisaría! ¡Sí! ¡Let's go! ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Diana perdió a su hermano. ¿Cómo lo encontramos? Primero imprimamos el póster de desaparecido. Ahora, chequemos los lugares donde vieron a Oliver por última vez. ¡Vamos! 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 Oliver no está aquí ¡Ese es Oliver! ¡Es la TV! ¡Tal vez sea Oliver! ¡Flecha! ¡Es el gato! ¿Pero y Oliver? Diana, ¿dónde le gusta jugar a Oliver? ¡El parque! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es una muñeca! ¡Ah! ¡No es Oliver! ¡Ah! ¡Tal vez es Oliver! ¡Roma, ¿qué estás haciendo? ¡Debemos buscar a Oliver! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oliver! ¡Estuvo aquí todo el tiempo! ¡Sí! Si pierdes algo, regresa y revisa de nuevo en ese lugar ¡Alto! 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 ¡Viana! ¡Wawea! ¡Wow! ¡Woooow! ¡Woooow! ¡Woooooow! ¡Woooow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Diana! ¡Oh, slime! ¡Sí! ¡Oh, slime! ¡Oh, slime! ¡Oh, slime! ¡Oh, slime! ¡Es muy lindo! ¡Queremos nieve! ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Sí! ¿Roma? ¡No, no, no! ¡Rama! ¡Rama! ¡Yo quiero ir contigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Robaré todos los huevos de Pascua! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Para! Tenemos que atrapar al conejito malo y recuperar los huevos de Pascua. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ups! ¡Hora de correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, Oliver! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡No me atrapan! ¡No me atrapan! ¡Ja, ja, ja! ¡Para! ¡Ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Vengan, vengan! ¡Oh! 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 ¡Auch! ¡Bueno, bueno! ¡Me atraparon! ¡Sí! ¡Estás bajo arresto por robar los huevos de Pascua! ¡Vamos! Dime dónde están los huevos de Pascua y te dejaré salir. Con este mapa puedes encontrar todos los huevos de Pascua. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Creo que es aquí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Encontramos algunos huevos de Pascua! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Pórpura! ¡Naranja! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Listo! ¡Sí! ¡Vamos al siguiente lugar! ¡Vamos! ¡Segundo lugar! ¡Estoy seguro de que los huevos se esconden ahí! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jé! ¡Púrpura! ¡Ups! ¡Sí! ¡Necesito buscar más! ¡Rojo! ¡Violeta! ¡Oliver! ¡Estás en lo correcto! ¡Sí! ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Uf! ¡Esto fue divertido! ¡Vamos rápido! ¡Al tercer lugar! ¡Ajá! ¡Siguiente paso! ¡Este es el lugar correcto! ¿Qué es eso? ¡Idea! ¡Hola! ¡Vamos a buscar los huevos! ¡Ah! ¿Púrpura? ¡Correcto! ¡Ah! ¿Verde? ¿Azul? ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Amarillo? ¿Naranja? ¡Sí! ¡Sí! Todavía no los hemos encontrado a todos. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este es exactamente el cuarto punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derribemos las torres! ¡Y encontremos los huevos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Sí! ¡Guau! ¡Fue genial! ¡Buen trabajo! ¿Azul? ¡Sí! ¿Violeta? ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡El último! ¡Este! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Este es el punto correcto! ¡Hola! ¡Abierto! ¡Oh! ¡Encontramos los huevos perdidos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Verde? ¡Sí! ¡Devolvamos los huevos de Pascua! ¡Vamos! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Por favor! Disculpe por robar los huevos de Pascua ¡Solo bromeaba! Hmm... Bueno, eres libre Pero no lo vuelvas a hacer ¡Lo prometo! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Peces! ¿Peces? ¡No pescar! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 Para mi mamá ¿Qué es eso? ¡Roma! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Oh, cielos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lavo el auto! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.